Érase una vez la más bella princesa. Un día una bruja la hechizó e hizo que durmiera en un sueño muy, muy profundo. ¡Tus ojos se cierran de verdad! ¡Su almohada es musical! ¡El discípulo la salvará! ¡Es cierta, bella, durmiente! ¡Y vive en feliz, su siempre! Los ojos de Barbie Bella Durmiente se abren y cierran al moverle el brazo. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí!